Realmente el regreso a clases en La Sirena es una gran fiesta y cada año nos damos la tarea de traerles la mejor promoción del mercado y este año no es una excepción, tenemos 20 ganadores, arrancamos ya el 26 hasta el 31 de agosto y 20 ganadores tendrán la oportunidad de ganar 200 mil pesos en bonos, una laptop y una impresora HP y un fin de semana gratis para toda su familia en un hotel de Punta Cana así que ya saben no se lo pueden perder todo esto simplemente comprando útiles escolares en tiendas La Sirena por cada 500 pesos generan un boleto, se registran y por compras de ofertas patrocinadores y al usar su tarjeta de crédito 5 generan boletos adicionales ¡Alegría! El que saca el nota más alta, el que piensa en el mañana, el que sabe que aprendiendo... ¡Gracias!